¡Buenos días! ¡Estamos en Medellín! Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me llamo Marina. Me siento muy feliz que estás viendo este video. Hoy quiero hablar con ustedes sobre mi experiencia visitando Medellín. Medellín es una de las palabras que es muy difícil pronunciar para mí. Así que si voy a pronunciar esta palabra en una manera chistosa, lo siento. La historia empieza desde el momento cuando estamos en Bucaramanga, como en la mitad de diciembre. Airo me dijo que íbamos a ir a Medellín en el inicio de enero, después del año nuevo. Y yo estaba sorprendida porque desde que llegué yo tenía muchas ganas de ir a Medellín porque toda la gente estaba hablando sobre esta ciudad. Cuando empecé a subir videos también la gente me escribía todo el tiempo que tengo que visitar Medellín. Hay muchos rusos viviendo en esta ciudad por alguna razón. Y yo necesitaba saber por qué la gente ama tanto a Medellín. Entonces en el tercer día de enero a las 6 de la mañana nosotros fuimos de viaje a Medellín. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Anywhere you say, 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 de jairo en total éramos como 10 personas 10 personas por todos lados paseando juntos yo no grababa todos los días así que decidí contar algunas cosas desde el apartamento donde ya vivimos con jairo después donde hemos vivido todo el tiempo con jairo aquí en barranquilla toda nuestra familia nos quedamos en un hotel que se llama ibis budget cada familia tenía su cuarto aunque los cuartos eran chiquitos no importaba tanto esto porque estos cuartos tenían todo lo necesario así que les recomiendo este hotel si van a cualquier ciudad de colombia creo que creo que está en cualquier ciudad de colombia bueno si están en medellín también les recomiendo este hotel porque el metro está bastante cerca como 7 minutos a pie en mi vídeo donde yo hablaba sobre las ventajas y desventajas de colombia yo mencioné el transporte público y cuando vine a medellín me sentí muy feliz de poder moverme en la ciudad en un transporte público y lo mejor es que me sentí en paz moviéndose en este transporte público gente estaba con celulares en sus manos como si nada la vista la vista fue magnífica del metro porque las montañas están alrededor de la ciudad así bueno qué más puedo decir yo disfruté cada vez que fuimos en metro vamos a utilizar el metro por primera vez aquí estamos en la estación itagui itagui allá está el tren del metro sí yo tampoco a la estrella a la normalidad estación con frutas integradas y con máquina de recalga verde hay también una cosa que yo no grabé pero estábamos en metro cable de medellín que me también impresionó mucho porque estaba imaginando si necesito ir a mi trabajo desde las comunas de esta parte de comunas tengo que llegar en este teleférico llegando encima de todas las casas así abajo y después decidimos ir a la comuna 13 bueno ya empezamos nuestro paseo a la comuna 13 y el primer paso es llegar a la estación san javier y nosotros conseguimos una guía pero no sé para qué para conocer hay mucha gente aquí que queda su servicio de guía nuestra guía era una mujer que sobrevivió todo ese horror que había en esta comuna 13 y yo sinceramente no sabía muchos detalles de este lugar en el pasado antes de ir pero cuando estábamos en bus y ella nos estaba compartiendo las historias suyas y las historias de este lugar de sus vecinos etcétera me quedé callada y triste solo quiero que escuchen algunos momentos que ella nos contaba en el bus como les conté soy una sobreviviente de la guerra llevo 33 años viviendo en la comuna 4 años de derecha nuestras casas eran ranchitos o cuburios saben que son ranchitos o cuburios son casitas en muy mal estado ni siquiera una puerta con una cerradura segura era una cobija un cartón cualquier cosa para tapar la luz estos chicos que entraron a nuestras viviendas cuando salíamos de alguna diligencia o nos acostábamos a dormir abusaban de nuestra convivencia se robaban las pocas pertenencias que teníamos y aún los alimentos en las sol para que se le secara para volvérselo a poner lamentablemente estos chicos lo cubrieron mojado y así los cambiaban por una antena de color naranja con rojo la alcanzan a ver todos listo ese lugar es la famosa escomendio de la paz era donde llegaban a los de las bolquetas saben que son bolquetas a llevar estas personas allá y solamente les decían limítese a escuchar a mirar y obedecer porque si ustedes se apean lamentablemente lo asesinamos a usted y le desaparecemos todas y ya saben dónde la llevaban los chicos de que llevaban allá eran todos muy jóvenes de ocho o diez las escaleras son tan peligrosas galería de camas risensei será que es un criss brown lo compro no marie que es un guía un guía turístico ay no perdón no es un criss brown ah ok y por eso lo pintaron es un guía está vivo la guía dijo que todo el turismo empezó con estas escaleras porque para la gente era interesante verdad estamos en el centro comercial no parece que estamos en una película que se llama más en inglés los de la idos gratis amigos la crema tiene una forma de comer sin malinterpretar lo que voy a decir aprieto el paso 1 2 saco chupo muerto y la puntica nomás si le dejamos un día más de la puntica se nos derrama limón buen provecho marina no diga eso al video que la gente pasa en las calles con sus motos con sus carros porque jairo dijo que todavía necesitan llegar a llegar a su casa aunque hay muchos turistas mucho me pegaron en la cabeza bueno después de caminar tanto tiempo en la comuna sucedió algo que me da mucha vergüenza mírenlo mírenlo me ha hecho un poco marina no le voy me ha hecho una cosa de semana amor y final usan los c acamerican y a el que es Ya no yo si sobrepaso, no te prometo si paso por más No te va a hacer astucia, ahora que estoy para bailar la de Rusia Va, va, voy a bailar, va, va, voy a bailar, va, va, voy a bailar Y no voy a vivir buena y buena Mi hermano, como ella acaba de bailar, lo juro me acabas de enamorar Y ya te digo la verdad, llévame para Rusia, dame nacionalidad No puede ser, yo no soy un ruso, de buenas rimas, yo voy como un buzo Quiero decir algo que es un abuso, demasiada carne para un solo chuzo Se siente muy raro caminar aquí sabiendo la historia de este lugar Y caminar aquí como si nada me hace sentir muy raro ¿Quién llegó? Es mi sobrino Y no puedo imaginar caminar cada día todas estas escaleras Es un horror, especialmente con este calor No voy a hablar sobre los detalles de este lugar Creo que hay muchos que saben la historia Ya todo está muchísimo más mejor por este lado Hay mucha música, mucha gente Todavía hay problemas Pero espero que este lugar se mejore muchísimo en el futuro Que la gente sea feliz Más libre, más calmado Y pues en general me gustó el lugar, miren la vista Detrás de mí Estoy aquí sola sentada Bajo del sol Yo pensaba en el principio que la gente se va a enojar Que nosotros estamos aquí los turistas Pero no, están todo bien con esto ya Vamos a ver Es que ella ya vio la palabra favorita Mírenla Cuando estaba ya sola en la Comuna 13 por un par de minutos Yo estaba pensando cómo la cultura, el arte, la música Puede cambiar un lugar de una forma impresionante Y aunque todavía haya mucha gente que puede decir Que la gente no se puede cambiar La persona no se cambia nunca Este es un gran ejemplo de cómo la gente se puede cambiar Puede cambiar su mente, su cultura, sus hábitos, su lugar Y como ya lo había dicho A pesar de que todavía hay problemas en este lugar Estoy segura que sí Me siento muy feliz que la gente ahora se siente mejor Que están conociendo muchas nuevas culturas casi cada día Cada hora Porque había muchos extranjeros Quiero contar sobre el otro lugar donde yo quería ir Antes del viaje yo había visto un montón de fotos todo el tiempo de este lugar Y yo dije que yo tengo que subirme en esta piedra algún día Y eso sucedió Valió la pena subir 675 escaleras Con hombros quemados y con las piernas temblando Pero con mucha energía al final Con ganas de subirse más y más y más y más arriba Y esta vista que está allá es maravillosa Es magnífica Estábamos muy agradecidos porque el cielo no estaba en un lado Si todavía algunos de ustedes no han ido a Medellín 100% recomendado Por favor vayan a ese lugar si están en Medellín Aunque lo único que no me gustó allá Es la fila que es enorme, es muy larga Y hay que esperar como puede ser una hora Hay que esperar una hora para entrar Y eso es mucho La familia de Jairo me contó que en el pasado no había barrandías Barrandías en estas escaleras Y yo no lo puedo imaginar Eso es una locura como así Era muy inseguro Y yo no sé cómo la gente lo hacía en el pasado No hay nada Cómo está lleno Quiere que voló Quiere que voló Tira piedras Tira peña Ni otra vez Dime Cuore Qué luyo 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 Y con quién va a hablar ¿Va hablar Con él Cualquier cosa No dell En general, yo disfruté mucho este paseo, este viaje, y no puedo decir que Medellín es otro mundo que es muy diferente a otras ciudades de Colombia. Para mí estos seis días, cinco o seis días, no eran suficientes para conocer la ciudad completamente. Espero que me voy a regresar a la ciudad muy pronto, pero hay algo, hay algo en la ciudad que te enamora al menos un poco. No comí la bandeja paisa esta vez porque yo tuve problemas con el estómago, super nice. Y no grabé en los últimos días porque todo el tiempo estaba lloviendo durísimo en agua cero casi cada día. Así que sí, tengo que regresarme porque me quedé con una impresión, no sé cómo qué, no sé qué pensar. Me gustó y al mismo tiempo quiero saber más, saber conocer más de esta ciudad y de la gente que vive allá. Así que vamos a regresarnos. Este video ha sido como de todo y de nada al mismo tiempo. Yo estaba compartiendo mis pensamientos sobre la ciudad y todo es como así un quilombo. Solo les quería contar algunas cositas que pasaron a nosotros en Medellín. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Los quiero mucho. ¡Chao! Y así o y y y y y